El presidente chino Xi Jinping realizará una visita de Estado a Rusia entre el 5 y el 7 de junio en el que asistirá al XXIII Foro Económico de San Petersburgo. Este año se celebra el 70º aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y Rusia. El embajador de China en Rusia, Li Hui, afirmó que los lazos entre los dos países han llegado a ser un modelo para las relaciones de poder. Escuchemos las declaraciones del embajador. La relación estratégica integral entre China y Rusia ha avanzado durante los últimos años bajo el liderazgo de ambas naciones. La iniciativa de la franja y la ruta ha impulsado el desarrollo económico de los dos países. La alta tecnología, el comercio agrícola, el comercio online y las finanzas han pasado a ser nuevas áreas de cooperación. Mientras tanto, la colaboración en sectores tradicionales como el energético, el aeroespacial, la infraestructura y la energía nuclear se ha fortalecido. Ambas partes también colaboran en la inversión y la financiación dentro del marco de los fondos de la Ruta de la Seda y el Banco Asiático para la Inversión en Infraestructura. China y Rusia se apoyan mutuamente en la organización de actividades diplomáticas. Esto refleja con claridad la naturaleza especial de la asociación estratégica de los dos países contra el escenario proteccionista del comercio mundial, el unilateralismo y la antiglobalización.